Son las 7 de la mañana, 6 minutos, seguimos con más información a esta hora aquí en Telepacífico Noticias porque varios hinchas armados del Deportivo Cali fueron detenidos, que pena, previo al juego del Onceno Azucarero frente al Boca Juniors en la Bombonera. La Policía de Buenos Aires, Argentina, les incautó cuchillos, navajas y hasta destornilladores. Se conecta con nosotros otra vez el periodista deportivo e influencer Darío Sens para analizar lo que ocurrió y para que nos cuente de primera mano qué fue lo que tanto sucedió. Darío, muy buenos días y gracias por estar con nosotros de nuevo. ¿Qué fue lo que tanto sucedió con el Deportivo Cali previo al partido? Bueno, buen día para todos ustedes que tengan un grandísimo día y también un grandísimo fin de semana que ya arranca. Bueno, otra, otra tarde caliente podríamos decir en Argentina se vivió. Por suerte el efectivo policial fue muy exitoso porque pudieron prevenir lo que podría haber sido una catástrofe. No solo por lo que pasó con los hinchas del Cali, sino también por lo que iba a suceder con los hinchas de Racing. Para entender bien lo que pasó en la tarde de ayer, iban a jugarse el partido de Racing contra Melgar a las 7 de la tarde y Deportivo Cali con Boca a las 9 de la noche. Eran dos partidos distintos, pero el lugar donde se encontraron los hechos y donde están todos estos detenidos fue en Puerto Madero, que es una zona muy cerca a Avellaneda, que era donde se iba a jugar el partido entre Racing y River de Uruguay. Entonces, ¿qué pasó? Había muchos hinchas del Cali que iban a despedir al equipo antes de que vayan a jugar el partido del Cali contra Boca y dentro de ese grupito más o menos eran unos 250 que fueron a despedir al equipo. Fueron demorados unos 150 porque habían hecho una revisión general a los policías y encontraron armas al grupo. Entonces, demoraron a esos 150. De esos 150, unos 17 quedaron detenidos al final porque encontraron de todo. Realmente, de todo. Cuchillo, navaja, botellas, una cantidad de botellas impresionantes. Y parece que todo eso era para una emboscada que iba a suceder con justamente los hinchas de Racing. Más que hinchas, vamos a llamarlo como son, barra bravos, porque en la mayor parte no son hinchas los que están involucrados en estos casos. De esos 17 detenidos, al parecer, varios de ellos vivían en Argentina, no eran visitantes desde Colombia. Y lo que se teme, a pesar de esto, es que justamente como viven acá, y la bandera todavía no apareció, que fue el hecho que desencadenó todo esto, es que pueda seguir habiendo accidentes a futuro. No son hinchas que vinieron al país, sino que ya están acá, entonces temen que pueda llegar a pasar algo en el futuro. Lo cierto es que hubo detenidos, entre ellos uno de los más reconocidos barras del Cali, que se llama Serpiente. Estaba dentro de los detenidos y veremos en las próximas horas cómo sigue el caso. También hay que hacer una aclaración importante. Ayer incautaron entradas de protocolo, que eso es algo realmente para llamar la atención, porque las entradas de protocolo significa que alguien se las dio gratis a ese grupito de hinchas. ¿Quiénes fueron? ¿Los del Cali o los de Boca? Bueno, eso va a tener que investigarlo la fiscalía. Daro, 36 cuchillos, hasta machetes, tenían estos mal llamados hinchas del Deportivo Cali, porque hay que hacer también esa diferenciación. O sea, los hinchas, los que siguen a su equipo con amor, bueno, eso se resalta, pero hay quienes aprovechan, se mimetizan y lo que generan son muchos caos alrededor de los diferentes encuentros deportivos. Finalmente, usted señala, muchos viven en Argentina, pero me imagino que otros van a regresar a Colombia. ¿Hay algún operativo ya establecido? Sí, todavía no, todavía no están determinando todavía los hechos de ayer y de los días anteriores, porque a todo esto se le suman las causas de los días previos. Todo lo que pasó, hubo también un tiroteo entre hincha de Racing y de Nueva Chicago, porque al parecer varios de estos barras estaban vinculados con la hinchada de Nueva Chicago, que es otro equipo de Argentina, y al parecer la bandera estaba con ellos. Entonces, hasta no terminar esa investigación, no se sabe si van a deportar al resto de los detenidos. Hay que destacar que al final no fueron 50, como decían en un principio, sino que los detenidos al final solamente fueron 17 de esos 50. El tema es que fue una movilización muy grande. Si ven imágenes van a ver que había más de 150 personas que habían quedado demoradas por este grupito. Imagínense, estaba todo el grupo y detectaron que dentro de ese grupo había muchas personas que tenían todas estas armas que comentabas, también muchísimas botellas, que obviamente esas botellas, si uno la rompe, termina siendo también un objeto para poder agredir. Entonces, bueno, fue realmente un operativo muy muy grande, y por suerte hubo advertencias y esta vez se echó cartas en el asunto. Porque hay muchas veces que por más que sean advertidos, la policía no hace. Más o menos hubo un efectivo policial de 800 personas previo al encuentro. O sea, para los partidos hubo mucha más policía destinada, que obviamente esto también es un tema para revisar a futuro en las federaciones. Porque si no se pueden hacer eventos deportivos de esta magnitud, realmente hay que fijarse si es necesario destinar tantos policías a un hecho que nos tiene conmovidos a todos, ¿no? A colombianos y también a argentinos. Daro, muchísimas gracias por haber dedicado estos minutos de tu tiempo ayer, hoy, y contarnos lo que ha estado sucediendo con los hinchas del Deportivo Cali. ¡Gracias!